Bienvenidos, muy buenas tardes a la explanada de este jueves en la que ya tenemos el cuerpo pues con ánimo de fin de semana, con la mirada puesta en el viernes ya, así que vamos a hablar, como siempre hacemos de forma distendida, dinámica pero también educando, que es muy importante, educando en valores, como hace el libro Micromachismos de Ernesto Martín que nos acompaña esta tarde y es Micromachismos y piedra, papel o gasolinera, dos por el precio de uno, bienvenido Ernesto Muchísimas gracias Mara, que alegría estar aquí de nuevo hablando de lo que me gusta Claro, porque mucha gente te reconocerá de anteriores episodios Sí, en el previously, hemos puesto ahí ya que justo que venía a hablar de Memoria de Alicante Memoria de Alicante, con tú inseparable, aunque por vericuetos de la vida, ahora estáis separados Alfredo Campello, separados físicamente, pero la amistad continúa, como no, pero también has venido aquí a hablar ya de alguna de tus obras Sí, de teatro adolescente, que sabes que también pues me dedico a la enseñanza, soy profesor de lengua y literatura y de artes escénicas Y en las clases de artes escénicas, en el Instituto donde trabajo, en el IE Santa Pola, pues proyectamos obras que tengan que ver con contenido social En este teatro que se ha dado a llamar Team Theater Sí, es como hemos llamado ya a los proyectos Muy bien, este término lo habéis acuñado vosotros, o tú, o tú, o ya existía No, 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 bueno, digo yo que existirá a teatro joven, pero como proyectos Team Theater está ahí Muy bien, ahí ya se ve un bigote, un bigote que asciende y es que es la portada de Micromachismos Exacto, es el libro que venimos a presentar, que son dos obras Son dos obras, exactamente lo que hemos dicho, vienen en un pack de dos, como la Benemérita Es un dos por uno Piedra, papel o gasolinera Sí Si te parece, vamos a empezar por Micromachismos Vale, perfecto ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta esta obra? Pues, bueno, el título es un guiño a una marca de juguetes que, no vamos a decir porque no nos pagan Pero es una marca de juguetes que empezaba por Micro en los 80 y 90 Pero bueno ¿Se siguen fabricando? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que se siguen haciendo No sé, si no sería como un duro golpe a nuestra juventud No lo sé, los auténticos se siguen haciendo Vale Y bueno, es un falso prefijo que habla de los macro y de los micro Machismos Que representa la situación actual de la mujer Y es lo que hemos trabajado en el instituto Lo que hicimos durante dos cursos escolares Tuvimos luego la suerte de que se convirtiera en un Erasmus Plus Y poder llevar esta obra a Francia en octubre del año pasado Un Erasmus que todavía está en proceso Claro, y que yo me preguntaba ¿Pero la interpretasteis en francés? La hicimos en castellano Con algunos guiños en francés Para alumnos de un instituto de Francia El Iser de Mivelo Oye, que bien pronuncias el francés Bueno, estuve ahí Estuviste ahí, ¿no? No tuve que estudiar el nombre, claro Te lo escribieron fonéticamente Completamente Y ahí estuviste Ellos estudiaban español Entonces, claro Claro, y al final te das cuenta De que los problemas Que pensamos que tenemos aquí En nuestra sociedad En realidad son exportables Y también en Francia, por ejemplo Los entienden de la misma manera Y los están padeciendo Si no igual, pues de una forma similar Muy parecido, ¿sabes? Esta obra nace precisamente Para hacer reflexión al alumnado Sobre los problemas Que sufre la mujer hoy en día Y por eso hablamos Tanto de brecha salarial Como de acoso laboral Repartición o reparto de tareas Domésticas en el hogar Celos, control, posesión E incluso, pues, claro El final es macromachismo total Que es violencia machista Además, esto está escrito En la forma Es el neosainete Efectivamente Neosainete Que también es una palabra Que me gusta mucho Sí Y son, pues eso Pequeñas píldoras teatrales Claro, está hecho Para que juegues Con todo un equipo Claro De adolescentes que tengas en clase De artes escénicas O incluso como lectura dramatizada En el aula ¿Por qué? Porque puedes montar Diferentes partes Diferentes actos, secuencias Sainetes En este caso Le llamamos neosainetes Y a partir del humor Trabajar un tema muy serio Como en este caso El machismo Además, este libro Esta obra Se ha representado también En otros institutos Sí No solo donde tú das clases Eso es Sino que también hay otros Que se suman O se suman O la están llevando a cabo Ahora mismo, eso es Claro, porque la idea Es difundirlo Y que lo puedan poner en práctica En diversas aulas Sí, tanto en grupos de teatro Como lectura dramatizada O incluso como reflexión Puedes hablar sobre ello Y al final que hay actividades Que puedes trabajar Los temas que se presentan El tema principal Que es el machismo A partir de diferentes Pues estos que llamamos Caramelos rellenos De ácido sulfúrico ¿No? Que es un poco la anécdota Claro Que es la capa de humor Y a partir del humor Trabajar Pero esto fíjate Que conecta un poco Con el teatro griego ¿Te acuerdas? Que se interpretaban Diferentes roles Un poco también para Sí, el cambio de máscara ¿No? Para enseñar Actores en escena Claro Y para que se reflexionara Sobre ciertos temas Sí, claro Si consigue esa catarsis ¿No? Final sería maravilloso El teatro pedagógico Claro Creo en eso totalmente Sí, verdad Ya sabes que cuando hemos venido aquí Hemos hablado siempre de ello Es decir, yo creo que se puede reflexionar Y hablar sobre temas actuales Y que esos temas Al final nos den Por mucho más pie A que los adolescentes Puedan trabajar sobre ello Muy bien Pues esta es la parte Micromachismos Y luego Tenemos ese Piedra, papel o gasolinera Exacto Que todos recordaremos Ese juego De manos Piedra, papel o tijera Sí Que yo era malísima con eso Había que intuir Tenías un 33, ¿no? Sí, más o menos O no lo sé Me lo estoy juzgando aquí Te iba a decir un 33 de discapacidad casi Tenías que intuir Lo que iba a elegir la otra persona Sí Entonces eso era súper difícil para mí Es el título aquí Entraña otro juego En realidad Sabes que he venido aquí mucho A hablar de Alicante Y de la memoria de Alicante De Benalúa Que no se nos olvide Bueno, y de Benalúa Claro Especialmente Un tema benaluense Clásico básico Aparece aquí De hecho aparece esta Incluso en la portada Sí, el algoritmo La premisa de papel o gasolinera Tiene que ver mucho con nuestra ciudad Y es una construcción De una gasolinera Gasolinera O proyecto urbanístico En una ciudad Y para construirse Tiene que arramblar O bien con Un ficus En este caso En Benalúa pasó algo parecido O bien tiene que arramblar Con recientes restos Patrimonio cultural Que se acaban de encontrar Y esa es la problemática ¿Qué hacemos? Claro, ahí está el tema Nos quedamos con el progreso Tal cual existe Y a golpe de excavadora Talamos un árbol Y quitamos un patrimonio cultural O qué hacer Y eso es un poco de lo que habla A partir también del humor Ahí tenéis la imagen De la manifestación Por el ficus Salvemos el ficus Me quiere recordar A la varonesa tis En cuando se encaden al árbol Exacto Ahí también aparece Algo parecido así Claro Lo utilizamos también Muy reivindicativa Sí Claro, es un problema Que nos toca muy de cerca A los alicantinos Bueno, toda la zona de España En realidad toda España Pero sí De esa burbuja Este proyecto Cuando lo realizamos Pues empezó un poco Hablando de gasolinera Crear un proyecto Se van encontrando otras cosas Pero luego fueron surgiendo Esos temas adyacentes Que sobre todo a los alicantinos Nos preocupan A mí muchísimo Claro Pensad en todos aquellos edificios Que hemos visto tú y yo aquí En blanco y negro Sí De Benalúa Claro que nunca más Volveremos a ver Desgraciadamente Desgraciadamente no Fíjate que ahora Lo de la gasolinera No lo sé Ahora estamos ya Como lo de las energías renovables Igual montan puntos De enchufar Vehículos híbridos Sí, electrolineras O algo así Claro Todo O sea, cambia un poco la máscara Pero en realidad El fondo es el mismo Sí Sobre todo Que estamos dispuestos A sacrificar Para que el desarrollo El progreso El llamado Desarrollismo Nos llega a nosotros Y esto es lo que un poco Trabajo con los adolescentes Todos los años Como sabes Además de mis clases De lengua y literatura Claro Si es que Tú eres un hombre del renacimiento Porque haces un montón de cosas Los alumnos Pensaba que lo decías por la edad Digo No, no Me ha visto mayor Y a ti todo es un hombre muy mayor Podría ser No, no, no ¿Quién sabe? No, no La edad Ya tú sabes que es una actitud Los jóvenes Esta representación Y al final Luego incluso preguntaban al público ¿Con qué os quedáis? Claro Con la piedra Papel o gasolinera Que si la piedra Sería la estatua El papel del árbol Y la gasolinera Pues la gasolinera En sí mismo Pero eso es el desarrollo Y había opiniones dispares Pero bueno La gasolinera No era la más popular Precisamente Es que igual hay gente Que le pasa lo que a mí Igual que a nadie se asuste Pero que nos gusta El olor de la gasolina Esto a ti te ha pasado Y entonces se quedan con la gasolina A mí me encanta el olor de la gasolina Una cuestión totalmente individualista A ti te gusta el olor de la gasolina Sí, sí, sí Que huele muy bien Cuando se queda en las manos Te refieres Sí, sí, sí Y cuando estás en la gasolinera Que se aprecia Me parece un aroma muy particular Sueles peregrinar por gasolinera Es maravilla No quiero que suene Como esto Como que yo provoco incendios Ni nada de eso No, no, no Tiene que ver con la piromanía No tiene nada que ver Lo sé Es una cosa más profunda Pero fíjate Hablando de piromanía Sí que es verdad que A ver Ahora sacas un bidón de gasolina Y quemas el plato Pero sí que Imagínate No creo Sí que es verdad Que se ha producido en España En la comunidad de Ciena En Alicante también Conocemos casos de terrenos Que de repente Han sido quemados Misteriosamente Misteriosamente Y luego a partir de ahí Pues ha surgido Un complejo urbanístico No sé Un paquemático Es que la naturaleza Se autorregula ¿Sabes? Que si no ocurriese eso Se extinguirían Los padres de atracción Efectivamente Claro Bueno No, no, no Pero es como Es lo que en realidad Pensamos Y esto también Quiero que Por lo menos mis alumnos No solo que se lo diga yo Sino que lo investiguen Que lo reflexionen Y de ahí luego Surgen estas obras Porque es un poco Un trabajo en equipo Que yo voy guiando Pero que ellos van Investigando los temas O van hablando sobre ellos Por ejemplo Micromachismos Las frases que Que suele tener Una mujer en la cabeza Cuando queda con un hombre En su primera cita Son presiones Y esas presiones Ya no las escribí yo Literalmente Sino que fueron mis alumnas Las que me dijeron Como que Qué frase les decían Habitualmente Solo por el hecho De ser mujer Y esto pasa a papel Y creo que es un trabajo Maravilloso en equipo Que al final queda recogido Y también en la parte De piedra, papel o gasolinera También encontrarías Y te informarías De otras opiniones A la hora de escribirlo Sí, de hecho Al final en esta obra Hay un debate Hay un programa de televisión Como pudiera ser No este Ah, vale Cuidado Digo como la semana Un programa de televisión Que se llama Dos no se pelean Si uno no quiere Eso es una mentira Es verdad Es completamente falso Pero tres Sí porque sé Porque les da la gana Y hay tres personajes Un cada uno defiende Evidentemente Por la piedra Pero la gasolinera Y bueno Se ponen de manifiesto Pues eso Las posturas a favor Y en contra Que hay de esos proyectos Bueno del proyecto Y de cultura O patrimonio natural Bueno al final Lo que tú buscas Es enseñar Es que se reflexione Sobre todo Sobre todo la reflexión General Puede salir alguno Que diga No a mí me gusta El desarrollo Y bueno pues bien Si lo has reflexionado Y lo has podido Llevar a cabo Y al final Tú piensas Que eso es lo mejor Yo no sé quién Para decirte que no Pero yo te muestro esto Y quiero que tú investigues Muy bien Lo haces también Para agitar conciencias Que es una expresión Muy ñoña Que no me gusta No no Pero es muy Muy una muy ñoña También Para quedarte inquieto Y adelante Seguro que te lo han dicho Y por cierto Mañana vas a estar presentando Este libro Sí Eso es Mañana a las siete y media Siete y media Siete y media En la librería Pinson de aquí Pinson Aquí en Alicante Eso es Pues hombre Obviamente invitamos A todo el mundo A que vaya Esta presentación De Ernesto Martín Ojalá en muchos Colegios e institutos Adquieran tu libro Y puedan representarlo Y puedan también Generar ese debate Tan enriquecedor Sí, a mí es una de las cosas Que no me gusta Realmente Que se pueda representar Y que luego se pueda hablar de ello Se puede investigar Porque si se habla de esto Se está aprendiendo ya Muy bien ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta Que vas conjuntado con el libro hoy? Pues no me he dado cuenta Pero en realidad No se puede apreciar En realidad me gusta mucho el azul Eso es verdad Siempre me ha gustado Azul como Alacantite V Como Alacantite V Y también no se puede apreciar Pero los calcetines llevas amarillo Que también son muy bonitos O sea que vas tú Azul y amarillo Es verdad Y yo también voy un poco azul Fíjate Pues mira Como si hubiéramos quedado Qué maravilla Ernesto, muchas gracias A ti, Mara Te lo agradezco muchísimo Te espero pronto Yo siempre tengo la esperanza De que vuelvas Sé que estás muy ocupado Obvio Pero bueno Yo lo intento Sabes que siempre estaremos aquí Bueno, a las 12 de la noche No, pero En estos momentos Es un late at night Pero esto es un late evening Perfecto Totalmente Totalmente Así que enhorabuena Por todo lo que haces Muchas gracias Y nosotros Vamos a continuar Porque vamos a hablar de gente Extraordinaria Que esto seguro que te interesa Con José María Rodríguez Galán Pero será después De una breve pausa